Mi querida mamá, hoy quiero celebrar tu día, el día de todas las madres dedicándote estas palabras. Mamá, no hay día que no piense en ti y solo quisiera abrazarte bien fuerte y no soltarte jamás. Pero hoy quiero darte las gracias por estos años a mi lado, por lo feliz que fui, porque has sido toda una madre. Me has dado tu amor incondicional, el cariño, el consuelo y te has entregado en absoluto a tu familia. Ya no estás conmigo y pienso que no fuera Dios, porque siempre y para siempre seguirás viva en mi recuerdo y en mi corazón. Tu amor hacia mí es tan fuerte que nunca dejaré de sentirte. En este día tan especial como es el día de las madres, voy a homenajearte como lo he hecho cada año. Prepararé nuestra tarta especial. Te compraré tus flores que tanto te gustaban. Tu tarjeta de la mejor mamá del mundo y te las llevaré allí donde estás. Por eso hoy mamá, aunque no estás conmigo, te abrazo fuertemente por todo ese amor que siempre me has regalado. Tú eres la mejor madre del mundo y gracias a ti, soy quien soy hoy. Felicidades para ti, mamá. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Gracias.